Uno, dos, dos, tres, cumbia Para que la escene en la aurora y el noise Es el Boogie Junior, el Boogie Mayor y su sonido latino Simba Ismael Gómez y Fernando Munguía y su sonido fandango Mi escrito no me senté a escribir Mi dormito me puse a llorar Mi escrito no me senté a escribir Mi dormito me puse a llorar Para el imparable Masterpiece Y para su princesita y su pequeño Masterpiece Maldito lápiz, el maldito papel Fueron dos, tres, emigrantos Maldito lápiz, el maldito papel Fueron dos, tres, emigrantos A letra, canta, no vayas a llorar Solo son recuerdos de mi gran dolor A letra, canta, no vayas a llorar Solo son recuerdos de mi gran dolor Desecho Lula Puebla ¿Quién te atoca? Los Junior Zorocito, zorocito, zorocito negra Oye Paco Sonido al nacer boy Y el miembro del sabor Mi escritor no me senté a escribir Mi dormito me puse a llorar Mi escritor no me senté a escribir Mi dormito me puse a llorar Y el Chicago Santiago Sánchez Sabor Costello Maldito lápiz, el maldito papel Fueron dos, tres, emigrantos Alejandro Jiménez Maldito lápiz, el maldito papel Fueron dos, tres, emigrantos Alejandro Jiménez Sonido Lester Maldito lápiz, el maldito papel Adiós me despido, ya no volveré En el firmamen te digo adiós Adiós me despido, ya no volveré En el firmamen te digo adiós Cerrocito, cerrocito, cerrocito nigeran 5 2 12 12 13 18 30 Gracias por ver el video.